hola amigos vamos a aprender a dibujar a evil catnath de poppy playtime el capítulo 3 chapter 3 vamos a empezar haciendo la cabeza de este aterrador gigante gato ya que el trailer acaba de salir para el momento que estoy grabando este vídeo y el juego el capítulo 3 va a salir el 30 de enero oficialmente en el trailer al final nos dijeron la fecha por fin creo que un año llevamos esperando más o menos un año este este capítulo listo entonces estamos haciendo las orejas de catnath la parte interior borde de las orejas ahora vamos a hacerle unos grandes y aterradores ojos de esta manera ahora vamos con el otro ojo acá anda que ya lo había dibujado en la versión caricatura en la versión peluche no es tan aterradora este sí es bastante aterrador y también van a aparecer los otros smiling clickers pero al parecer no van a ser tan gigantes como este catnath pues listo vamos a hacerle la nariz ahora continuamos con una gran boca que tiene que no tiene dientes vamos a hacerlo sonriendo otro personaje más para nuestra gran colección de pop it daytime una de las colecciones más grandes del canal al final de este vídeo les dejo toda la lista de reproducción ya había como les dije ya había hecho un catnath que vayan y lo ven y ya había hecho también a otros smiling clickers a cat dot perdón dot date creo que se llama el perro y el unicornio que no me acuerdo en este momento entre otros personajes del capítulo 1 y capítulo 2 la cabeza y me faltaba un detalle muy importante que son las pupilas hacemos un pequeño círculo y luego hacemos otro más grande alrededor listo y aquí justo debajo del mentón vamos a hacerle una media luna él tiene un collar cada smiling clickers tiene un collar que lo identifica y esta es la media luna recordemos que él duerme a los demás smiling clickers lanza un gas rojo que los duerme de su boca y vamos a continuar entonces con el cuerpo vamos a hacer las patas, tiene unas patas grandes y largas entonces vamos a hacer la pata derecha de esta manera espero les guste digo amigos este dibujo de de evil catnath y si es así recuerda apoyarme con un poderoso me gusta me gusta para que este video llegue a muchos más digo amigos y oíbalo en tu casa y tómale una foto y compártelo en tus redes les vamos a hacerle entonces los dedos voy a hacerle tres grandes dedos aquí en las patas con unas grandes garras que atacan a sus víctimas y yo me imagino que debe tener una cuarta garra que se la voy a hacer aquí al lado no se ve muy bien en la imagen que vimos en el trailer y en la miniatura de mod entertainment que es quien hace este juego bastante cool pero bueno si le voy a hacer las patas así pero bueno si le voy a hacer las patas así empezamos con la pata trasera y hacemos lo mismo le voy a hacer tres dedos y vamos a continuar con una cola bastante larga y vamos a continuar con una cola bastante larga y vamos con otra pata de aquí adelante listo tenemos el dedo de un lado quedaría faltando la última pata, la cuarta lo vamos a hacer aquí en esta parte y ahora sí hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera del dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y vamos a empezar a pintar a Evil Nat Nat y es que la tinta se seque y ahora sí y es que la tinta seque y es que la tinta seque y es que lo tenemos que hacer con la tinta y la tinta y la tinta y la tinta y la tinta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y por acá les dejo un video que es justamente como dibujar al catnath en versión caricatura. Nos vemos en un próximo video. Bye Dios amigos.